Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi rachito triste, y abandonada ya mi labor Allá me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón que te va, para nunca volver No me digas adiós No, te despidas ya más si me quieres saber De la ausencia y el dolor ¡Échale a mi radio! Corazón ¡Gracias! ¡Hala allá los ojos negros que me embrujaron con su mirar! Si no nos hubiera visto, no fueran causas de mi pena Corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós Vuelve, te alegraré con tu amor, el ranchito que duele En mi vida hay ilusión